¡Keybrons! Todavía tengo posibilidades de otro FIBA SHINY ¡JUJUJU! ¡Keybron Gamer! Me enamoró tu forma de ser Nos atraemos como imanes Mi corazón ha vuelto a caer Me enamoré de tu cuerpo ¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Keybrons? Pues lo primero que os traigo es un super sorteo semanal de 6.000 Pokémonedas 5 ganadores de 1.200 Pokémonedas cada uno de ellos Lo único que tenéis que hacer para participar es dar like, comentar y estar suscritos al canal A más vídeos lo hagáis esta semana, más posibilidades tenéis de ser uno de los ganadores ¿Vale, Keybrons? Y una vez dicho esto, Keybrons Bueno, ha sido el día del FIBA'S DAY ¿Vale? Que lo tenéis por aquí arriba Si no lo habéis visto, que la verdad está Está duro, es un día duro porque no paras de andar, de andar, de andar y investigaciones bastante duras durante 3 horas, pero bueno Conseguí un FIBA'S SHINY y me guardé 3 investigaciones para hacer después Y aquí llega el vídeo de hoy ¿Vale, Keybrons? Voy a hacer esas 3 investigaciones que se van a hacer juntas porque son las mismas y lo que vamos a hacer es tener 3 oportunidades más para conseguir a FIBA'S ¿Vale? Y bueno, de paso veremos unos huevecitos Ahora os lo explico con el móvil que lo entendréis mejor con el juego Ya veréis Keybrons, si os apetece, ya os digo Vamos a por unos huevecitos de Alola y a por 3 investigaciones de FIBA'S Así que, venga va Vamos al lío ¡Pah! Pues Keybrons Ya veis aquí que tengo las 3 investigaciones todavía del FIBA'S DAY en la cual nos puede salir un FIBA'S SHINY Así que Keybrons 1, 2 o incluso 3 nos podría salir ¿Vale? Son las de Camina con tu compañero Como os dije en el vídeo que os he dejado por aquí arriba ¿Vale? Me dejaba estas 3 investigaciones para realizar junto con la apertura de unos huevecitos Así que Keybrons Y me puse de acompañante a nuestro amigo ¡No, tío! ¡No! ¡Tú no, tío! ¡Tú no! Yo quería darle a Keybron ¡Aquí está! ¡Keybron! ¡Por Dios! ¿Vale? Me puse de acompañante a nuestro amigo FIBA'S Que ya llevamos pues 4,3 de 5 kilómetros nuestro FIBA'S DAY para evolucionarlo próximamente en el canal ¿Vale? Básicamente próximamente en el canal ¿Vale? Reinicié lo de acompañante ¿Vale? Para cuadrarlo con los huevecitos Nos quedan 700 metros para conseguir esas 3 investigaciones y además y además tenemos ¡Fa! Aquí lo veis Keybrons ¡Sí! Pues 400 metros para que se abran estos huevos Así que lo que voy a hacer es andar estos metritos para abrir estos huevecitos Vamos a ver la apertura y después supongo yo que se me abrirán ya haciendo el caramelito este de acompañante de ese FIBA'S DAY y conseguiré pues esas 3 investigaciones las abriremos a ver si conseguimos algún SHINY más a ver si le damos caña Pues Keybrons me voy a andar que me queda nada lo tengo casi hecho no os voy a engañar ya lo tenemos casi hecho ya lo tenemos casi hecho así que voy a darle cañita y a ver si a ver que nos depara hombre este vídeo de hoy espero que algo muy bonito Keybrons tenemos ya los 7 huevecitos de Alola los 7 no los 9 de Alola los 9 de 7 kilómetros que se me va la pinza a ver que nos deparan de momento un McV que no es SHINY como me gustaría conseguir un McV SHINY de verdad que no lo entiendo Keybrons y encima es una castaña como una catedral este McV que acabamos de conseguir venga vamos a darle caña al segundo huevecito de Alola al segundo huevecito de 7 kilómetros al segundo huevecito de este evento SMUCHUM SMUCHUM que bueno que queréis que os diga tampoco es lo mejor que podíamos conseguir y encima otra castaña Keybrons encima otra castaña van dos castañas seguidas que cosas más malas por favor que cosas más malas venga va tercer huevecito y MUCLASH MUCLASH a ver si es de 1080 y algo pues no pero no es malo del todo no es malo del todo vamos a ver simplemente me fascina defensa y wow bueno no sé quizás sea 91 no lo sé quizás venga cuarto huevecito de Alola este esto va a ser un espectáculo puro espectáculo puro cuarto huevo BELDUM BELDUM que no es SHINY tampoco recordad que puede salir en SHINY también de aquí por supuesto simplemente me fascina salud defensa y emocionante pues no apuntaba bien pero no ha sido no ha sido el mejor del mundo tampoco no tengo suerte con los IVs ni con los SHINYs de huevos últimamente yo no sé qué me pasa TOGEPI que tampoco SHINY qué lástima este lleva un montonazo abiertos y no hay manera de conseguir el SHINY que simplemente me fascina defensa y guau bueno pues guau amazing vamos con el siguiente vamos va este sí que va a ser una potencia una potencia de aquellas que digas guau otro TOGEPI por favor y tampoco tampoco SHINY eh 360 y uno un poquito más un poquito más simplemente me fascina salud y guau bueno pues solo tiene un punto de combate más y la misma valoración prácticamente vamos a darle caña al siguiente oye podría haber tocado alguno en SHINY no alguno de estos TOGEPI llevo un montón eclosionados y no hay manera no hay manera FIBA FIBA que tampoco ha salido SHINY también por supuesto podría salir SHINY ahora 140 simplemente me fascina salud y emocionante castaña de FIBA bueno FIBA ya está activo SHINY así que podría salir SHINY de huevo porque no claro que sí continuamos y a ver a ver Vadiu Vadiu que no es SHINY tampoco madre mía queibron se madre mía queibron se no hay manera y vaya castaña de Vadiu por favor nada sacrificar sacrificar triturar siguiente huevecito creo que es el último creo que es el último tengo las manos heladas se hace un frío aquí otro TOGEPI pero que pasa la noche de los TOGEPIs la noche de los TOGEPIs vivientes este es más bajito de puntos de combate así que será peor simplemente fascina salud ataque y emocionante lo dicho lo dicho que no no da el do de pecho vale queibron pues justo se tra pinch me tienta se tra pinch me tienta y este Tylow si fuera SHINY ya me va no es SHINY no es SHINY bueno ahora los capturaremos queibron ahora los capturaremos vamos a ir a por las investigaciones lo prometido es deuda tenemos las tres investigaciones de FIBA vamos a darle a estas tres investigaciones a ver si conseguimos uy este no es SHINY y es el de 111 que bueno dentro de lo que cabe oye pues pues tampoco tampoco es el peor del mundo vale tampoco es el peor del mundo vamos a capturarlo nos quedan dos oportunidades dos oportunidades two opportunity of FIBA SHINY oh dios que inglés estoy practicando por si en Brasil no entienden mi portugués y entonces tengo que hablar un poco de de English beat English así que bueno FIBA es para adentro 111 puntitos de combate no está mal y a ver si el siguiente sí que sí es el elegido es el SHINY es el no es SHINY este tampoco 114 bueno vamos vamos subiendo 111 ojo 114 bueno bien no y el último será el 117 que me harán la cabra y será el 98 otra vez como en el vídeo de ayer que os he dejado por aquí arriba porque es brutal es brutal el vídeo de ayer 1 2 y 3 para adentro también este FIBA que bueno que está bien que está bien ya he encontrado dos personas que fuera de 20 vale les ha tocado el FIBA SHINY así que bueno no está mal simplemente me fascina sí ataque y guau bueno bueno última oportunidad aquí tampoco es bueno pues nada Keybrons yo lo he intentado yo lo he intentado he pensado digo mira vamos a traerlo porque nos va a salir algo bonito nos va a salir algo decente nos va a salir un SHINY vamos aquí a dar espectáculo el día siguiente del evento y no no ha sido no ha sido posible pero bueno Keybrons se ha intentado like por el intento like por el intento tres investigaciones nuevas de FIBAs que hemos tenido tres FIBAs más atrapados unos huevecitos de Alola oye pues no está mal el vídeo que queréis que os diga venga va un like ahí a tope bueno Keybrons pues hasta aquí este vídeo de hoy este vídeo de de domingo tranquilo espero que os haya gustado Keybrons espero que os haya gustado lo dicho el vídeo yo que sé yo tenía la esperanza sabes de aquí dices te guardas tres investigaciones y en alguna te va a salir SHINY no sé tenía aquello pero no yo tengo muchas veces inspiraciones que luego se convierten en en fracasos es lo que hay Keybrons es lo que hay un like bien fuerte siempre se agradece vale like por esos huevecitos like por esas investigaciones comentaros que os dé la gana suscribiros si no estáis suscritos campanita para saber cuando subo vídeo acordaos de suerte y mucha suerte en vuestras investigaciones y eclosiones vamos Keybron Gamer baila conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!